Hola amigos de Smart Cherry, estamos acá con Santiago Lecaros. Hola Simón, hola a todos, ¿qué tal? Hola Santiago, yo soy Simón Brantes y hoy día les vamos a hablar sobre lo que ocurrió de la temporada de cerezas chilenas en China para la semana 4, que fue entre los días 23 al 29 de enero. Entonces Santiago, ¿por qué no nos cuentas qué pasó en puertos para partir? De todas maneras Simón, esta semana lo más relevante fue chequear en el fondo cómo fue la operación durante el feriado Año Nuevo Chino, siendo que uno tiene la expectativa de que las cosas se pueden desacelerar un poco. Fue un poquito complicado llegar a la gente de los puertos porque sobre todo los equipos comerciales o en relaciones internacionales se tomaron algunos días feriados. Sin embargo, tuvimos respuesta en algunos de ellos. Desde el puerto de Yantian, por ejemplo, nos dijeron que todo anduvo bien, tanto la operación del terminal como la liberación de aduanas funcionó sin inconveniente. También destacaron que esta semana llegó la nave Cochrane, de la cual se pudieron descargar algunos contenedores de cerezas y todos fueron liberados y recogidos rápidamente. El puerto de Nanchá ya no había anunciado la semana pasada que su último cheque express había sido recibido la semana anterior. Por lo tanto, la logística en el puerto de Nanchá ya deja de ser tan relevante como en los periodos matos de la temporada. Y por último, desde el puerto de Chekou, nos confirmaron que las operaciones anduvieron bien, que el terminal siguió operando 24 horas al día como cualquier vía normal. Así que buenas noticias, no hubo inconvenientes durante este periodo. Así que eso es lo que te puedo contar de los puertos, Simón. Excelente. Y tú, Simón, ¿qué es lo que nos puedes contar de la actividad en los mercados esta semana? Perfecto. A ver, la semana 4 marcó el inicio de la segunda parte de la temporada y al inicio cierto estuvo prácticamente sin actividad. Esto fue entre los días 23 a 24, dado que empezaron las celebraciones del Año Nuevo Chino y ya a partir del día 25 empezaron a retornar algunos equipos de venta, primero al mercado Guangzhou. El día 28 ya se pudo ver una actividad desde el punto de vista operativo más normal, si bien todavía con muy pocos compradores. A modo de contexto, hacia el final de la semana 4, el mercado estaba abriendo del orden de 50 contenedores a máximo 80 contenedores diario y con movimientos en torno al 40-60% y esto contrasta fuertemente a lo que pasaba antes del Año Nuevo Chino, ¿cierto? Con aperturas sobre 200 contenedores, movimientos de 80%, etc. En otros mercados, incluso la actividad era mucho más baja. Por ejemplo, Shanghai, como mucho, abrió 20 contenedores en el día peak y movimientos en torno al 40-50%. En cuanto a volumen, lo contamos el reporte de la semana pasada, pero llegaron aproximadamente a 2.410 contenedores en 9 naves, según vimos en la base de datos de Fruit Online y 3 naves representaron cerca del 70%, las más importantes fueron Value, Charol Mares y Shin Oyo. Y un dato interesante fue que más del 50% de esta semana llegó al puerto de Shanghai. En cuanto a variedades, casi el 100% se puede explicar por 6 y donde se ve el claro dominio de Regina y cómo irá bajando Lapins. Regina con un 41%, Lapins con un 26%, después la tercera importante ahora es Sweetheart con un 14% y el resto un poquito de Bin, de Esquina y de Cordia. Destacar que para la semana 4 la demanda parece haber bajado más importantemente en los mercados del norte de China y estos también están prefiriendo más Sweetheart y Lapins. Y Regina entonces se está moviendo más en los mercados cercanos a Guangzhou, en el sur. Y lo que se vio es que los compradores están prefiriendo calibres más pequeños y frutas no tan oscuras, o sea, más rojas, están siendo muy selectivos en la calidad y se está moviendo más la caja de formatos de 5 kilos, buscando menores costos, pero eso es proporcional al formato de 2.5. Y esto también es un punto importante de contraste con lo que pasaba antes de Año Nuevo Chino, donde lo que más se buscaban eran las cajas en formatos 2.5, calibres grandes y ojalá frutas bien oscuras. A nivel de industria han salido algunos temas puntuales de calidad, pero con más fuerza que antes de Año Nuevo Chino, especialmente para Regina, dado presencia de departamento interno, cambio de sabor y fruta con condensación en las bolsas, entre las principales observaciones. Pero esperemos que la calidad se mantenga bien y estable hasta el fin de la temporada. Ya nos van quedando pocas semanas, de hecho nos quedan 3, máximo 4 semanas, después de esta semana 4. En cuanto a precios, dado el feriado, en la semana no hubo tanta información. Ya a partir del día 26, 27, 28, se empezó a reportar más actividad y precio. Y podemos destacar solamente a modo de referencia de reportes generales del mercado mayorista de Guangzhou. Por ejemplo, para el día 28, la caja de 5 kilos para Lapins, Super Jumbo Arc, que estaba en torno a 240, 260 yuanes para buena fruta y con una referencia de 20 yuanes por calibre. La caja de 2.5, la Super Jumbo Arc, que estaba en torno a los 150, 160 yuanes. Y para Regina, la caja de 5 kilos, la Super Jumbo Arc, estaba en torno a los 280, a 310 yuanes. Ahí se puede ver rangos más amplios, dado los detalles en la calidad. Pero este es para fruta ok o buena. Con una diferencia aproximada entre 40, 50 yuanes por calibre. Y para la caja de 2.5 kilos, la Super Jumbo Arc, estaba en torno a los 160, 200 yuanes. Y con una referencia de 40 yuanes hacia arriba o hacia abajo por calibre. Para lo que va quedando, entre la semana 5, 6 y 7, y creo que llega a un contenedor en la semana 8, son un poquito más de 1.300 contenedores equivalentes. Y en la semana 5 van a llegar aproximadamente 1.190. Y en 8 naves, donde destacan Cisnes y Cautín, con un 75% de la carga total. Y Cisnes sería la última granulada de la temporada, ya que solo representa un 57% del volumen total, Santiago, sola. O sea, son casi 700 contenedores. Y otro dato interesante para la semana 5 es que 3 a 4 días antes del Lantern Festival, o Festival de los Faroles, que se acelera el domingo 5 de febrero, o sea, al cierre de la semana 5, y que marca el fin de las celebraciones de Año Nuevo Chino, se espera que haya un incremento en la demanda. Y luego, entre las semanas 6, 7 y 8, llega la última parte del volumen, que van a ser aproximadamente 250 contenedores, en 5 naves. ¿Ya? Y Regina va a ser por lejos lo que más se va a ver en los mercados en esta semana, entre las semanas 5, 6, 7 y 8, con cerca del 65%, luego Sweet Hat en torno al 15%, Lavin ya menor volumen, en torno al 8%, y del otro 10% destaca más que nada un poquito de Cordia y Esquina. Y en Santiago, yendo a otro tema, ¿por qué no nos cuentas acerca de la entrevista que tuviste con algunos representantes de Exportadora en el mercado? Así es, Sion. A ver, esta semana lo que quisimos hacer es que, dado que ya terminó la primera etapa, y la más importante probablemente de la temporada de cereza en China, que va hasta el Año Nuevo, entrevistamos a un par de representantes de empresas exportadoras en China, para preguntarles cuál es el balance general de la temporada hasta ahora, y cómo se compara esto a este periodo, pero previo al COVID. Al respecto, hablamos con Gonzalo Rubilar, quien es director regional para Asia de Tutifrut, y él nos comentó que él considera que el balance general hasta ahora es bueno, tanto en precios como en logística. considera que mejoró bastante respecto a los años en pandemia, por lo que uno podría esperar que esto se mantenga los años siguientes. Por su parte, Braulio Díaz, quien es Market Manager de Fruit Color o G6 China, nos contó que la temporada hasta ahora ha sido muchísimo mejor de lo que esperaban, que la variedad Lappings tomó los precios de Santina y se mantuvo a precios estables. Incluso en los últimos días, las cajas de cinco kilos, dos en uno, digamos, dos partes, dos kilos y medio, subieron su precio bastante. También nos comenta que la variedad de Regina y Cordia llegaron con buena condición y se vendieron muy bien. Por lo tanto, en resumen, su opinión es que la temporada fue incluso mejor que las temporadas pre-COVID, debido a que se pudo mover mucho volumen diariamente y los precios no cayeron como otras temporadas. Ahí, solamente como punto bajo, fue que hubo poca demanda de XL y Jumbo en los últimos diez días previos al año nuevo chino. Sin embargo, pese a esto, cree que los precios no estuvieron para nada más. Bien, Santiago, ya quedando cada vez menos para la temporada de cereza, así que estos ya son, bueno, cerca de los últimos reportes que nos van quedando. Y no sé si quieres agregar algo más para este reporte antes del cierre. Sí, solo para cerrar, Simón, a ver, hasta ahora estábamos actualizando sobre medidas de COVID, pero eso se ha vuelto cada vez menos relevante porque ya las restricciones frente al COVID en China están prácticamente desaparecidas. Sin embargo, tuvimos acceso a un reporte que preparó la empresa Kinju, que es una empresa británica o china, que se dedica a la facilitación de negocios de extranjeros en China, y ellos publicaron un informe con recomendaciones para la gente que quiera hacer viaje a China, dado que, dada la reciente apertura. Cubren varios puntos, entre los que se cuentan los vuelos. Sobre este punto, ellos nos cuentan que la aerolínea está reabriendo la ruta, lo más rápido que pueden, sin embargo, los vuelos pueden continuar siendo caros, y tener menos opciones directas que antes. Por otro lado, también la guerra en Ucrania genera problemas para algunas rutas, ya que el gobierno ruso ha prohibido a muchas aerolíneas que usen su espacio aéreo. Esto no le pasa a las aerolíneas chinas, por lo que puede ser una opción privilegiar el uso de ese tipo de aerolíneas. También recomienda que volar viajó a Hong Kong, lo cual puede ser más expedito y está más fluido. Después, respecto a los test de COVID, para entrar a China nos cuenta que se requiere un test con 48 horas de anticipación. Ya no existe un grupo de proveedores específicos cuyos test son aceptados. Se puede tomar el test en cualquier parte. Lo único que es importante es llevar los resultados impresos. Respecto a las visas, nos dice que Inmigración suspendió o canceló las visas emitidas previas a la pandemia. Por lo tanto, es muy probable que quienes quieran viajar tengan que solicitar nuevamente su visa. Ahora las visas están requiriendo más detalles sobre asuntos familiares o empleo, por lo tanto hay que estar preparado con esa información. Existe una política de tránsito sin visado de 144 horas que permite entrar a ciertas áreas en China. Eso puede ser una opción para viajes más cortos. Después, respecto a la entrada por Hong Kong, los pasajes pueden ser más flexibles y económicos, y el tren de alta velocidad que une Hong Kong con China continental ya reabrió, así que esa siempre puede ser una opción. Hay que tener en cuenta que al entrar, al llegar a Hong Kong, hay controles por COVID, y al cruzar de Hong Kong a China continental, hay otro control, así que hay un control adicional. Ese es el único inconveniente de esta vía. Y por último, nos dice que hay que estar siempre atentos, porque las cosas pueden cambiar repentinamente, y también hay que tener en cuenta que algunos países exigen requisitos para control del COVID cuando se vuelve desde China. Eso es lo que te puedo contar, y esto para cerrar el informe de esta semana, Simón. Buena información, Santiago, sobre todo para aquellos que están pensando volver a China, ya sea por negocio o turismo, ahora que ya abrió y que va agarrando dinamismo. Así que, muchas gracias, Santiago, y saludo a todos. Gracias.